Haru, soy el fantasma de Michael Bay Transforma la épica herribilidad entre los Saibatoron y los Testoron, provenientes del planeta Cyberon ¿Qué? ¿Así no se llaman? ¿Pero si son sus nombres japoneses? Bueno, sí, por si no lo sabían, Transformers es una franquicia que subió en Japón No con esos nombres, pero... Es más, ni se llamaban Transformers Eran juguetes, dos líneas para ser exactos, Diaclone y Microman Que eran robotitos y monos para armar y transformar, tipo caballeros de zodíaco Que se vendían más o menos bien allá en la tierra de los pulpos jariosos Entonces, en 1982 a Hasbro se le ocurrió comprar los derechos de ambas líneas bajo el nombre Transformers Aparte de editar los monitos a voluntad antes de venderlos, creó un montón más Y les inventó una historia locochona que se incluía en pequeños fascículos que venían con los muñecos Hasta que un día, en 1984, se les ocurrió hacer una serie de caricaturas para apoyar las ventas de los robotsitos Y boom, el mundo explotó Eh, para que aprendan todos esos güeyes que dicen cosas como Nomás lo hacen para vender juguetes Así nació la mamada esa Y así será de aquí hasta que ya no se vendan O sea, nunca La franquicia de Transformers se divide por generaciones y universos Y ya están en todos lados Juguetes, otros juguetes, fascículos que venían con los juguetes Novelas, caricaturas normales, caricaturas experimentales, anime, caricaturas CGI, anime self shading Videojuegos, audiolibros, cómics con el hombre araña, cómics sin el hombre araña Platos, calzones, pasta de dientes, películas y... Vamos a hacer una parada aquí Hubo una película en 1986 que es canónica para la generación 1 Tanto que incluso los acontecimientos y repercusiones que suceden ahí Son implementados en la serie de televisión sin explicación alguna Eso sin contar que los cómics de Marvel que se ubican en la tierra 616 de Marvel O bueno, no estoy seguro si es en esa, pero si es en una de Marvel Son considerados canónicos Lo cual hace un desmadre a la hora de crearle una timeline coherente a la generación 1 Las películas que todos recordan son las de Michael Bay Las conocidas entre el fandom como el Bayverse Aquellos que gustan de estas películas tienen su propio fandom Y son comúnmente detestadas por los fans más puristas Y bueno, en mi caso, compré las cuatro Pero no me gustan, bueno, tantito Hablemos más a detalle, ¿quién? Y si no, pues, se chingan Ya sabían que viniera esto Ahí dicen el título del video Desde Beast Machines en 1999 La última gran apuesta en América por Transformers La franquicia había estado casi totalmente en manos de Japón Lapsos de tiempo en el que sobrevivió a base de puro anime Gracias a los japoneses Que si bien estas series fueron localizadas en nuestro lado del mundo Sabían un poco raro Bueno, su apartado de animación estaba bueno Pero seguían sabiendo raro Aclaro que estas no fueron las primeras series de anime Ya había otras, como por ejemplo Transformers Victory Pero también sabía raro Hasta que a mediados de los 2000s Hasbro y Paramount Anunciaron que se llevaría Optimus y su bandita de robots Inadaptados a la pantalla grande Con Michael Bay en la dirección Que ya saben, al señor le gustan las explosiones En 2007 vio la luz Transformers Dirigidas por este señor al que le gustan las explosiones que ya mencioné Y sería el inicio de una crítica y fanática dividida Pues estas películas, al igual que las siguientes, están llenas de explosiones Humor medio cruel, explosiones Racismo, explosiones Cosificación de la mujer, explosiones Subtramas innecesarias, explosiones Perros drogados y explosiones De hecho, esta es la queja más común Las explosiones Pero, niños Es una película de robots que se parte en la madre ¿Qué querían? ¿Almohadazo? ¿Burbujitas? Oh, aparte, ese inquieto dedo del dislike Tampoco me gustan del todo Pero existen problemas más graves Por ejemplo, el más notorio de ellos es que no se entiende una chingada Los robots están tan llenos de cosas que se mueven Encima los malos son todos grises Y para más Henry, Michael Bay no sabe vivir sin la cámara borracha Así que en las peleas solo ves un montón de fierros rodando Dando vueltas por todos lados sin saber qué carajo está pasando Bueno, eso cuando los ves y no están ahí en el fondo desenfocados Porque, por lo general, ponen en primer plano a sus actores Haciendo algo estúpido, gritando como histéricos Yo entiendo que Megan Fox debe cobrar mucho Y hay que desquitar que está en la película Pero quiero ver a los pinches robots Bueno, eso también me gusta No, eso no No me quiero meter mucho con ese comentario De que si la cosificación de la mujer Que si la crítica social Que si el racismo Aunque bueno, ese último sí está muy claro Lo que sí me molesta es su protagonista Sam Witwicky y su familia Así como los malos genéricos Que generalmente tienen mucho tiempo en pantalla Y ni siquiera es tiempo para desarrollarlos Nomás es ahí texto para ponerlos a hacer tonterías Sobre todo en la segunda Donde la mamá de Witwicky se droga En la primera En la primera el drogado era el perro creo Acabemos con esto La primera película nos relata como Witwicky Interpretado por el actor más feo del mundo Con el nombre más feo de los feos Se ve envuelto sin querer en una guerra Entre los Autobots y los Decepticons Que traen un pique porque los Decepticos son re malos Y un día, boom, fin del mundo en el planeta Cybertron Y pues andan buscando un McGuffin Para hacer cosas de gente mala Bueno, de robots malos Y como los Autobots que son bien buenos Se van a poner a trompadas contra ellos Y su malvado líder Megatron Con la ayuda de Witwicky y Megan Fox Que es Megan Fox donde la pongas Con una subtrama del gobierno Que les huele de narices ahí bien genérica Y chistes de negros a cada rato Y miren, se comió todas las donas Al final los bonos ganan Megatron se muere Witwicky no aprende nada Y se queda con la chica Porque Hollywood La segunda película Transformers La venganza de los caídos Que yo le hubiera puesto La venganza del caído Pero no, no, no Es lo mismo De hecho las cuatro películas No valen llamarse secuelas Son secuelas remakes O sea, cuando una secuela Cuenta la misma historia Que su antecesora Pero con cambios aquí y allá Pero la misma al final Así que pues Aquí la única diferencia Es que el malo principal Es Fallen El caído Y Megatron no estaba muerto Andaba de parranda Y sale un Decepticon Que se transforma En mujer sensual Y unos robots Que ofenden a los narizones Y a los dientones Y ya había dicho Que la mamá de Witwicky Se droga ¡Hurra! Ahí Optimus casi se muere La tercera película Transformers El lado oscuro de la luna Es lo mismo Pero esta vez El malo es Sentinel Prime Que era un antiguo héroe De Cybertron Que se creía muerto Y perdido Pero en realidad Se deschavetó Y ya Bueno Esta vez no sale Megan Fox Sale otra mona De la que ni me quiero acordar Y hacen un desmadre En la ciudad Y mueren no sé cuántas personas Y el gobierno los odia Y Megatron se muere Y Optimus casi se muere Otra vez En lo personal Esta tercera es la que menos me gusta De hecho casi la odio Aunque en un consenso más general La gente es la que menos Aunque en un consenso más general La menos querida es la siguiente La era de la extinción Pero en mi caso Esa es mi favorita Miren Generalmente dicen Que con ver la primera vista Toda sí que ya no es necesario Ver los demás Pero yo opino un poquito diferente Y creo que si has de ver una Debe ser la cuatro Tiene todos los problemas De las anteriores Sí Pero al menos no sale Witwicky Ni su mamá drogada Ni su perro Ni la loca Que sustituyó a Megan Fox Bueno Para el caso Ni Megan Fox Nuestro protagonista En esta ocasión Es un tipo rudo Acompañado de su hija Y su novio De la hija No del güey De hecho Ni siquiera se menciona Witwicky O a otro personaje O acontecimiento De las anteriores películas Bueno Solo lo de la batalla Contra Sentinel Y saben algo Lo agradezco enormemente Incluso Eso le da un toque Un pelín Más oscuro Y serio Al asunto No más tantito O sea Tampoco se emocionen Sigue siendo una película De Michael Bay Pero oigan Ahora si se entiende Que está pasando Cuando pelean Y los malos Ya tienen colorcitos Y bien Ahora se supone Que el año que entra Se estrenará Una quinta parte Que promete ser 100% robot Sin nada de actores Entorpeciendo el asunto Yo no creo Pero Igual la voy a ver Pero no en cine Compraré los Blu-ray De segunda mano Como hice con las otras Bueno La 1 y la 3 Si la viene Sin Soy un pecador Mi recomendación personal Ve la 1 Y sáltate hasta la 4 O ve directamente Solo esa última De hecho No considero Estas películas Como un desperdicio total Se han encargado De tener de nuevo La popularidad A los Transformers Y gracias a ellas Una de mis series favoritas De la franquicia Nació Transformers Prime Donde vaya que se siente La influencia de estas películas Hasta Megatron Es todo gris Y con piquitos Eso sin contar Que los juguetes De la película Son un sueño Bueno Paso y todos Por otro lado Existen varias omisiones Y errores de continuidad Entre películas Que son rellenadas En el cómic Que te cuentan cosas Como por ejemplo Como sobrevivió Megatron O que pasó con los monos Esos que ofendían A los negros Digo A los dientones En general Es material recomendable A veces hasta más Que las películas Pero en serio Si quieren ver algo de calidad Ahí está Beast Machines Que bueno Esa no ha envejecido Muy bien Que digamos Así que Algo más reciente Ya mencioné Transformers Prime Que es de lo mejorcito Que ha ofrecido La franquicia En televisión Así que Ahí les encargo Transformers Prime Y no nos da cáncer Pero ustedes Sí Pueden darles Revisen su ano Antes de que sea tarde Idiotas